Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Si escuchan algún ruidito o algo así, coméntenme ya, no estoy en la locación habitual, así que para, si que escuchan algún ruido o algo así, tratar de solucionarlo. Les mando un saludo, un abrazo a todos los que están conectados, vamos a revisar, hoy día al parecer hay dos personas conectadas desde el principio, que es Marías, es María y es Idaimis González. Idaimis, yo sabía que se había conectado anteriormente, y María, creo que es su primera clase, así que cuéntame María si habías visto grabaciones, si es tu primera clase, si tienes ya tu si tienes ya tu hora para sacar licencia, cuéntame todo eso, amiga María, ¿ya? Entonces, tenemos en el tema tres, técnicas de conducción. Dice, en esta unidad aprenderemos, ¿cierto? La mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros y cómo conducir con lluvia o viento. Esta clase que habla de técnicas de conducción, en ningún caso reemplaza una clase práctica, por si acaso, ¿ya? Acá lo estamos viendo de la del punto de vista teórico, ¿cierto? Tratamos de hacer lo mejor posible, si usted cree que algo está mal dicho o algo se puede mejorar, cuéntenos, somos todos oídos. La idea es que todos obtengamos siempre el mejor resultado de lo que tratamos de hacer, ¿ya? Así que, como les digo, cualquier cosita, cualquier comentario que me quieran decir, está abierta la sección de preguntas, para que ustedes puedan escribirme ahí, aunque no sea una pregunta, puede escribir un comentario, puede escribir un saludo, puede escribir un chiste, ya una anécdota, no hay ningún problema, ¿ya? Sí, les digo que, dice, yo tengo mi prueba el 22 de este mes, perfecto, y da y miss, ¿ya? Espero que te vaya muy bien, te quedan 12 días para seguir estudiando, seguir poniéndole bueno ahí, con el libro, con los temarios, y con los video test, y con los test, sobre todo, ¿ya? Así que, con mucho entusiasmo, dale, dale, dale al estudio, que te deseamos que te vaya súper bien en tu prueba teórica, ya, y que obtengas tu licencia. Entonces, bueno, recuerden que esta clase no reemplaza una clase práctica, si ustedes pueden tomar en algún momento una clase práctica, háganlo, porque sería algo muy importante, y muy, muy bonito, muy, muy enriquecedor para su aprendizaje, ¿ya? Y también para su vida, ¿cierto? De motociclistas, una vez que ya empiecen a manejar libremente su moto. Entonces, lo primero que vamos a hablar hoy día es acerca de la postura, ¿ya? Dice que la postura al manejar una motocicleta, dice que lo más importante al sentirse sobre la moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? ¿Qué significa sentirse cómodo? Principalmente que yo puedo accionar los mandos sin esfuerzo, ¿ya? Principalmente que yo pueda aguantar la posición de la moto sin esfuerzo. Hay motos que son más incómodas, motos que son más cómodas, pero la idea es que nunca sea un esfuerzo demasiado grande. ¿Por qué? Porque si yo me voy esforzando demasiado, en el momento en el que tenga que reaccionar, no voy a poder hacerlo porque estoy cansado, porque estoy incómodo, ¿ya? Por eso siempre se tarda de buscar una motocicleta en la cual nos sintamos cómodos. Además, tenemos el peso del cuerpo. Dice, el peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? En el fondo, el peso del cuerpo en la moto tiene que depositarse en el trasero, ¿ya? Y vamos a afirmar la moto con los muslos hasta las rodillas. De hecho, los estanques de la moto normalmente traen la forma para meter las piernas ahí y afirmar la moto en esa posición. De la rodilla hacia abajo, el pie tiene que tener movilidad para accionar tanto en el lado derecho el freno, como en el lado izquierdo el embrile. Y, obviamente, desde la cintura hacia arriba, se mueve el cuerpo para poder conducir la moto. Se mueve muy poco, muchas veces, pero se mueve. Necesita tener movilidad, ¿ya? Y aunque ustedes crean que es insignificante la cantidad de movimiento que uno tiene, por ejemplo, en los hombros, sí influye demasiado, ¿ya? Así que siempre libre de la cintura hacia arriba y de las rodillas hacia abajo. La mayor parte del tiempo, obviamente, en la moto vamos a ir sentados. En algún momento y en algunos estilos de moto uno tiende a pararse, sí, pero no es todo el tiempo y recuerden que estamos hablando de motos de ciudad, ¿ya? En una moto de ciudad, lo más normal es que vayamos sentados. Ya si hablamos de una moto, de una motocross, de una moto de trial, etcétera, de hacer deporte en moto, claramente en algunos momentos nos vamos a parar, ya dependiendo del estilo, más o menos de la moto. Entonces, después me habla de los pies y de las manos y en el medio me habla de la altura, ¿ya? En los pies voy a tener el pedal de freno a la derecha y en la mano derecha voy a tener la manilla de freno. En el lado izquierdo, en la mano izquierda voy a tener la manilla de embrague y en el pie izquierdo el cambio, ¿ya? Entonces podríamos decir que con el lado derecho del cuerpo solo freno, con el lado izquierdo del cuerpo solo cambios. Por lo tanto, ya tenemos que entender que entre más regulemos estos mandos, ya tanto el freno como el embrague, ya como la palanca de cambio, como el freno trasero, se pueden regular en la inmensa mayoría de las motos. Es decir, subir un poquito, bajar un poquito, alejar o acercar un poquito los mandos, ya. Inclusive podemos encontrar piezas de aftermarket, ¿cierto? Piezas de recambio para a veces dejar la moto un poquito más adaptada a mis condiciones, a mí, a la forma de mi cuerpo, ¿ya? Hay gente que tiene las manos súper grandes, hay gente que tiene las manos súper chicas, dedos más largos, dedos más chicos, etcétera. Entonces, es importante tratar de setear la moto para que me quede lo más cómoda posible a mí para poder realizar la gestión para la cual está diseñada, por decirlo así, ¿ya? Entonces recuerden, tenemos los pies, ¿cierto? Tenemos las manos y tenemos la altura. Vamos a leer lo que dice aquí ahora, es más o menos lo mismo que yo expliqué, ¿cierto? Pero vamos a leer lo que dice en el temario para ver que no nos quede nada ahí en el tintero. Dice que los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio pie izquierdo o la palanca o pedal de freno pie derecha. Además, deben hacer fuerza sobre esos bellapies o estrigos para cambiar de posición en el asiento, ¿ya? ¿Por qué cambiar de posición en el asiento? Normalmente para efectuar curvas. Uno tiene que cargarse en un lado del asiento, en el otro lado del asiento, etcétera. Además, que si yo me quiero acomodar en el asiento también, por ejemplo, si me quiero tirar un poquito más atrás, un poquito más adelante, también voy a tener que apoyarme en los apoyapies para realizar esa gestión. Y después voy a tener, ¿cierto? La parte de las manos. Vamos a leer primero los pies, las manos y después la altura. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente del asiento y estribos sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar, ¿ya? Las manos libres. Yo no me afirmo, o sea, yo no me afirmo del manubrio, ¿ya? Yo afirmo el manubrio, que es distinto. Ajuste la altura del pedal, ¿cierto? O palanca de freno, esto es para ambos, pies y manos, ¿ya? Pedalo o palanca de, pedal o palanca de freno y pedal o palanca de cambio, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo en la punta de los pies. Ajuste también el manillar a menor altura, de éste será menor la resistencia aerodinámica. Recuerde que cuando tienes, cuando vas en la moto, estos dos deditos tienen que ir sobre el freno. Esta es mi mano derecha, por si acaso, ¿ya? ¿Ustedes la ven con mi mano derecha o no? Porque el zoom a veces da vuelta, digamos, la grabación. Entonces, por eso les pregunto si es que ustedes están viendo que esta es mi mano derecha. Esta mano, la mano derecha, ¿ya? Permite que yo pueda accionar el freno delantero, que es el más importante, ¿ya? Pero estos dos dedos siempre deben ir sobre la palanca de pedal de freno, o sea, sobre la palanca o la manilla de freno, ¿ya? No pedal. ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando necesite frenar de forma rápida, voy a estar preparado y listo. En cambio, si yo tiro para adelante, tiro para atrás, ¿cierto? Voy a necesitar más tiempo, ¿ya? Ese tiempo que me estoy ahorrando por llevar los dedos puestos donde tienen que ir, va o significa, ¿cierto? Que voy a tener menos distancia de frenado, voy a ahorrarme metros y voy a ahorrarme tiempo en el frenado, ¿ya? Así que es muy importante esto, queridos amigos. Amigos. Ya, ojo aquí en el cuadro celeste, recuerden que los cuadros celestes siempre te dan información muy importante, sobre todo para sus test, ya, normalmente se destaca la parte en celeste porque es información que sale recurrentemente en los test. Es importante, dice, si los apoyapiés o destribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota, ¿cierto?, o la punta del pie hacia el pavimento. Esto es un error, un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié causando una lesión grave, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Cuando yo les dije que uno setea un poquito en la moto, la adapta un poquito a uno, deben entender que principalmente me refiero a que a veces, ya en esta parte por lo menos, uno compra ciertas partes para hacer que la moto quede más cómoda para uno. No debo exagerar, ¿cierto?, no debo exagerar en lo que voy a comprar, no debo exagerar en cuánto, por ejemplo, voy a desplazar los pedales hacia atrás, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo desplazara mucho los pedales hacia atrás, en vez de que el pie quede así, el pie va a quedar con el pedal por acá, ¿ya? Y va a hacer que inevitablemente la punta del pie se vaya hacia abajo. Y al irse la punta del pie hacia abajo, queda más expuesto ese pie a chocar con algún obstáculo del camino, ¿ya? Entonces, dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro, la segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro, la tercera se logra, ¿cierto?, con una posición hacia arriba de la segunda y etc. Entonces, si voy a cambiar algo, tratar de que no sea algo extremo y que no cause otro problema, ¿ya? Y luego, pasando a la parte de las marchas, nos está explicando cómo lograr cada una de las marchas. Las motos, lo más común en las motos es que yo tenga entre cuatro o cinco y seis cambios, ¿ya? Eso es como lo más común, ¿vale? Entonces, entre esos cuatro y cinco cambios, voy a tener, ¿cierto?, una... Entre esos cuatro y cinco o seis cambios, voy a tener una constante, que va a hacer que la primera siempre se va a lograr aplastando la palanca. Desde la posición neutral, aplasto la palanca y va a quedar en primera. Después, para pasar a segunda, levanto y paso a segunda, después vuelvo a levantar y paso a tercera, después vuelvo a levantar y paso a cuarta y así sucesivamente hasta la sexta. De ahí el dicho, ¿cierto?, de los motociclistas, que solo es una para abajo y las demás son para arriba cuando te pasa algo malo. Ya los motociclistas te van a decir eso. Posición natural sobre la motocicleta. Uno, la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible, sin forzar una postura determinada. Si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se sienten ella. Es la única forma de estar seguro que sus pies, sus pies, los dos, llegarán al piso, permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. Además, el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. Eso es más o menos lo mismo que estuvimos hablando, ¿cierto?, anteriormente. Ahora vamos a pasar a hablar acerca de la estabilidad de la motocicleta. La estabilidad va a hacer, ¿cierto?, que una moto sea más o menos peligrosa. Más o menos, no más o menos, ¿ya? Más o menos peligrosa. Para empezar, en el término de estabilidad tenemos el equilibrio, ¿ya? Recuerden que la principal característica de las motos es que no mantienen su equilibrio como un auto. ¿Por qué? Porque solamente tienen dos puntos de apoyo y para encontrar el equilibrio tendríamos que tener tres puntos de apoyo. Después, tenemos la estabilidad, dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor y además que el equilibrio se alcanza de forma más fácil cuando voy un poco más rápido, al menos sobre los 10 km por hora. Bajo los 10 km por hora, el equilibrio va a ser más difícil y la moto se va a empezar a ir hacia los lados, ¿ya? ¿Para qué? Para tratar de mantener el equilibrio. Entonces, cuando yo hablo de estabilidad, estoy hablando de la característica que tiene la moto, ¿cierto?, la capacidad que tiene la moto para seguir la trayectoria deseada tanto en rectas como en curvas. Entonces, si yo doblo, ¿cierto?, bien, sin mayor esfuerzo, significa que a esa velocidad que voy andando, tengo una buena estabilidad. Si a mí me cuesta doblar, inclusive me caigo en la moto, la moto se despista, digamos, ¿ya? Si yo creo que doblo y la moto sigue derecho, ahí tengo una mala estabilidad y eso depende de muchos factores como, por ejemplo, la ciclística de la moto, la forma en la cual está desarrollada, el equilibrio que tenga, las ruedas que tenga, los neumáticos que tenga, etc. Son muchos factores que van a influir positiva o negativamente en una mayor o menor estabilidad. Recuerden que a mayor estabilidad, más puedo mantener la trayectoria deseada. A menor estabilidad, menos puedo mantener la trayectoria deseada, queridos amigos, ¿ya? La mirada. Es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta, ¿ya? Aquí, yo antes de seguir con el temario, voy a ponerle un poquito de mi cosecha y les voy a decir que la mirada debe tener tres ingredientes. Esta es la forma que tengo yo para explicarlo, ¿ya? No significa que sea la mejor ni que sea la única, no. Ya, pero esta es la forma que tengo yo para explicarlo. Yo les digo que la mirada debe ser tener tres ingredientes. Entre ellos debe ser... Ah, se me fue la palabra. Panorámica, ¿ya? La mirada debe ser panorámica. ¿Qué significa eso? Que abarque mi mirada el mayor espacio posible. Tanto para atrás, para adelante, para la derecha, para la izquierda, ¿ya? Para adelante y para los lados es fácil. Para atrás vamos a necesitar la ayuda de nuestros espejos retrovisores. Siempre les digo que hay que tratar de hacerse un mapa 3D en la cabeza de 360 grados. Es decir, saber lo que está pasando adelante, saber lo que está pasando atrás, saber lo que está pasando a la derecha, saber lo que está pasando a la izquierda. ¿Al principio es difícil? Sí. Por eso al principio hay que hacer un esfuerzo por hacernos buenas costumbres, mirar por los espejos, señalizar, etc. Deme un segundo que está por apagárseme la batería y no me haya dado cuenta. Deme un segundito, por favor. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias. 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 Ya. He vuelto. Disculpen. Ya. Entonces quedé en que la mirada tenía que ser panorámica. ¿Ya? miro para adelante y lo de espejo lo utilizo para ver hacia atrás también moverme un poquito en lo de espejo mover la cabeza para eliminar los puntos ciegos alrededor mío otra cosa es que debo ser o mirar perdón debo saber que mirar es decir una mirada atenta no es lo mismo mirar alrededor y ponerle atención a un árbol que no se va a mover a ponerle atención a que hay un niño que a lo mejor está jugando en la orilla de la calle hay situaciones en las cuales uno tiene que estar más alerta por ejemplo yo siempre hago la distinción cuando uno va pasando por el lado de un auto, cuando están detenidos cuando está avanzando a la línea de detención no es lo mismo cuando paso por el lado de un auto particular que cuando paso por el lado de un colectivo o de un taxi es muy normal que un colectivo o un taxi abra la puerta en cualquier momento ya también puede pasar en un vehículo particular pero más aún el riesgo está cuando el vehículo es un taxi o es un colectivo entonces ahí yo les digo que esa mirada debe ser atenta debo tratar de fijarme en que mirar ya no mirar cualquier cosa y el último ingrediente ya recuerden que esta es mi receta particular personal ya no es que esté patentada ni nada y el último ingrediente es que ustedes estén relajados que su mirada esté relajada ya no sacan nada con ir con una mirada tensa ¿por qué? porque eso va a hacer que ustedes no puedan reaccionar bien que no miren lo que tienen que mirar y que su cerebro se canse mucho ya esto es un ejercicio que al principio cuesta un poco pero que con el tiempo debería salir natural ¿ya? ¿para qué? para no tener que sobre exigir entonces muy importante esas tres cositas para la mirada y ahora sí nos vamos de lleno con lo que dice acá nuestro espectacular temario ¿ya? dice es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta mirar antes de cada maniobra por supuesto que sí además en la moto tenemos un mucho mejor campo visual que cuando vamos en un auto o en un vehículo cerrado se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción por esto la mirada debe dirigirse lo suficientemente lo suficientemente lejos como para que pueda reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo ¿ya? entonces siempre mirar a lo lejos ¿por qué? porque si yo voy mirando solamente los 10 metros que van adelante mío aunque yo vea lo que está pasando no voy a tener capacidad de reacción porque cuando ya lo vi y pude hacer algo ya pasé por encima entonces siempre mirar a lo lejos obviamente que hay que cuidar también nuestro campo de visión más próximo pero a donde realmente tenemos injerencia y vamos a poder hacer algo es cuando veamos las cosas con cierta distancia después hay una parte que es muy buena que a mí me gusta mucho que dice la moto va hacia donde mira el piloto suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto es decir yo miro para allá la moto se va para allá yo miro para allá la moto se va para allá y eso no solo pasa en la moto pasa si voy en bicicleta pasa si voy en auto pasa en lo que sea de hecho cuando tú haces surf y quieres que la tabla gire tú primero tienes que girar tu cara y mirar hacia donde quieres ir y la tabla te sigue ¿ya? lo mismo pasa en la moto lo mismo pasa en la bici lo mismo pasa en cualquier cosa que tú vayas manejando o conduciendo o dirigiendo ¿ya? dice que aunque suene anecdótico tiene una trascendencia enorme para la conducción el caso más representativo de este hecho es que para evitar el impacto contra un obstáculo que se interponga en nuestra trayectoria hay que mirar hacia la escapatoria si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión ¿ya? si se te atravesó un auto busca la escapatoria ¿cuál es la escapatoria? a lo mejor se te atravesó un auto pero lo más probable es que el auto haya quedado ¿cierto? más cargado a la derecha o más cargado a la izquierda por lo tanto a lo mejor adelante del auto atrás del auto va a haber más espacio en donde nosotros podríamos meter nuestra moto para evitar la colisión ¿ya? entonces en ese espacio o a ese lado hay que apuntar y tratar de dirigir la moto hacia ese lado que podría evitar el siniestro ¿ya? no quedarme viendo el auto ¿cierto? y ahí entregarme yo siempre les digo cuando estén en una situación de riesgo nunca se entreguen nunca siempre traten de buscar la solución en este caso la solución va a ser buscar la escapatoria y la escapatoria va a ser el lado donde podría evitar el siniestro o al menos achicarlo lo más posible ¿ya? siempre les pongo el ejemplo de ya si yo tengo que chocar dos autos dos vehículos que van en la calle uno es un auto normal y el otro es un camión de valores cual choco yo prefiero chocar un auto normal que un poco más blando que un camión de valores que es puro acero ¿ya? entonces a eso me refiero obviamente es un ejemplo un poco extremo ¿ya? pero siempre va a haber una opción mejor que todas las demás y una opción que posiblemente me podría si no evitar el accidente disminuir significativamente la lesión ¿ya? en alguna oportunidad he contado de un amigo que tuvo un accidente chocó de frente con un vehículo chocaron los dos de frente él venía en moto y él chocó algo así como un camión tres cuartos algo así era ¿ya? bueno la cosa es que él me decía que lo único que él dijo aquí hasta aquí llegué pero dijo voy a hacer el último intento y lo que hizo fue bloquear la rueda trasera ¿cierto? y roncear la moto y pegarle al vehículo que venía de frente pegarle de lado en vez de chocar de frente directamente con la rueda delantera bueno recibió herida grave pero ninguna herida irreparable ningún daño irreparable ¿ya? entonces sirvió no sirvió no lo sé pero por lo menos se mantuvo consciente y tratando de buscar la mejor opción posible hasta el final ¿ya? no se entregó no dijo ya aquí como sea no no ya hay que tratar de mantener la mente clara cuando te estás cayendo la mente clara cuando estás a punto de tener un siniestro ahora claramente eso no es tan fácil ¿ya? pero por lo menos tratar de pensar en eso para cuando llegue el momento ojalá tomar la mejor decisión posible ¿ya? ojo que dice que si el piloto se queda mirando al obstáculo no podrá evitar la colisión recuerda la moto va hacia donde mira el piloto y si el piloto se queda mirando el obstáculo la piedra el auto lo que sea lo va a chocar ¿ya? ojo con ello en las rectas la mirada debe dirigirse a lo lejos al punto que converge la línea de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino ¿ya? ¿qué significa eso? si ustedes miran un camino lo ven así a lo lejos 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 y va la calle así ¿cierto? va la calle así y de repente se empieza a juntar la calle a juntar y termina así ¿ya? a eso se refiere debo mirar lo más lejos posible ¿ya? ¿por qué? porque de esa forma voy a tener mayores posibilidades de anticipar cualquier situación de peligro importante dice esto a mí me pasaba cuando yo empecé a manejar me pasaba lo que dice aquí ¿ya? yo empecé a manejar autos por allá por el año 2005 yo creo ¿ya? importante dice un defecto muy frecuente no frecuente muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta por lo que nunca tiene tiempo para programar nada siempre mirar lejos es esencial y adquiere mayor relevancia al enfrentar una curva ¿ya? entonces es importante un defecto muy frecuente en un conductor nuevo es mirar justo por delante de la rueda de la motocicleta ¿saben lo que me pasaba a mí? yo miraba solamente la patente del vehículo que iba adelante siempre me acuerdo y en una ocasión me pasé un rojo me parece el auto de adelante se pasó el rojo y yo lo seguí ¿por qué? porque en vez de estar pendiente a todo mi entorno visión mapa de 360 grados etc lo que hacía era mirar solo lo que hacía el vehículo que iba adelante mío y copiarlo ¿ya? eso no está bien porque cada uno de nosotros tiene que ir atento a todas las señaléticas que hay en el camino y a todas las condiciones que pueden cambiar así de un momento a otro ¿ya? ya entonces vamos a buscar nos quedan pocos minutos así que vamos a buscar un temita corto para seguir usando esos minutitos ya les voy a hablar acerca del freno de motor ¿ya? ¿qué es el freno de motor? el freno de motor en las motos no es una pieza propiamente tal no es algo que uno pueda cambiar ¿ya? no es algo que se gaste el freno de motor es un efecto ¿ya? dice consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva cuando no estás acelerando imaginemos voy en sexta acelerando 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 dejo acelerar en vez de sexta bajo a segunda y ese que va para abajo el motor bajando la vuelta va a hacer y bajo a cuarta y bajo a tercera cuando yo hago esto lo que estoy haciendo es frenar pero con el motor ¿ya? ¿es una frenada como la frenada que se puede lograr en los discos de freno de las ruedas? no pero si me ayuda a disminuir la velocidad que llevo y me ayuda a disminuir la velocidad sin usar los frenos y ¿por qué yo quisiera dejar de frenar? o sea ¿por qué yo quisiera frenar sin usar los frenos? es como frenar sin frenar ¿ya? bueno bien fácil los frenos lo que hacen es convertir la energía que lleva la moto en el movimiento en el vuelo que lleva ¿cierto? la velocidad convertirla en calor de esa forma hace que la moto se detenga ¿por qué? porque al igual que la materia la energía no se crea ni se destruye solo se transforma ¿ya? y entonces lo que estamos haciendo es transformar esta energía de movimiento en energía de calor ese calor lo hacemos con el disco y con las pastillas pero el disco y las pastillas no pueden aguantar calor de forma indefinida tienen un rango en el que trabaja y si yo quiero primero que todo no abusar de los frenos y segundo mantener la mayor cantidad de tiempo posible los frenos respondiendo de la mejor forma posible cuando quedo reducir velocidad en vez de no parar ojo no detenerme cuando quiero reducir velocidad en vez de apretar los frenos mejor aplico este freno de motor que me va a ayudar a contener la velocidad de la motocicleta pero sin ir calentando los frenos de esta forma si en algún momento yo necesito frenar de forma más violenta voy a tener disponible 100% los frenos de servicio los frenos de las ruedas que van a estar fríos y disponibles para que yo los pueda utilizar se entiende queridos amigos y amigas por favor escríbenme alguna cosita en los comentarios para saber que me están escuchando cuéntame si es que el audio se ha escuchado bien en esta clase también entonces dice el freno de motor dice consiste en reducir una o varias marchas inferiores a la que lleva cuanto más cilindrada tenga la motocicleta es decir cuanto más grande sea el motor más ayuda el motor a la disminución de la velocidad tan solo con soltar el acelerador notará este efecto enseguida cuando uno va acelerando suelta el acelerador siente como que la moto la tiraron hacia atrás pero en realidad lo que estaba haciendo es solamente perder energía de movimiento el cual se multiplica al reducir a marchas inferiores a la que lleva antes de iniciar la frenada importante queridos amigos el freno de motor y como se logra que el freno de motor funcione como logra el motor disminuir la velocidad de la rueda trasera bueno super fácil cuando voy acelerando el motor y la rueda trasera a través de la cadena están conectadas por lo tanto el motor gira por efecto de las explosiones que suceden dentro de él y la rueda gira y por eso la moto anda cuando yo dejo de acelerar le corto la gasolina al motor pero como el motor sigue enganchado a la rueda trasera necesita seguirse moviendo como se sigue moviendo empieza cierto a consumir ese movimiento que hace el motor internamente necesita consumir energía y esa energía la obtiene la saca de la rueda trasera ya de esa forma logramos disminuir la velocidad los autos eléctricos ahora hacen lo mismo la diferencia está en que permiten que la rueda trasera cierto o que las ruedas que generan el efecto de freno recuperen energía también en la frenada ya por si acaso vamos a ver que dice por aquí si se escucha bien dice María perfecto gracias por responder amiga María ya entonces mucho mucha atención y ocupar el freno de motor mañana vamos a hablar acerca del adelantamiento ya y por último voy a hablar un poquitín 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 de condiciones climáticas adversas dice las condiciones climáticas adversas como la lluvia nieve o presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia al pavimento ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir lo que significa más espacio con respecto al vehículo que lo antecede velocidad reducida frenadas y aceleraciones más suaves además de menor brosquedad en general en la conducción tenemos cierto en las condiciones climáticas adversas un consejo más que nada un consejo ya cada uno sabe cómo lleva su vida su moto etc si está lloviendo si hace demasiado frío como en los días como en estos días que se congela el piso y puede no usar la moto ese día para transportarse entonces no lo ocupe cuando llueve además de que las motos pueden hacer aquaplaning ya que es un fenómeno que hace que se pierda el control y te caiga fácilmente de la moto la visibilidad tanto del mismo motocicleta adentro de su casco y de los conductores que a veces se le empañan los vidrios por ejemplo y de la misma lluvia hace que te veas mucho menos por lo tanto las probabilidades de tener un accidente un día de lluvia se elevan muchísimo ya normalmente sobre todo cuando somos primerizos y estamos metidos en grupos de moto etc dicen que los motociclistas que no andan con lluvia son de azúcar ya que son que son menos motociclistas por decirlo así pero la verdad es que eso no te tiene que importar porque en el fondo si uno tiene la posibilidad de ir en auto en vez de en moto yo por lo menos la tomo ¿por qué? para andar más cómodo y para andar sobre todo más seguro ya así que cuando hayan condiciones climáticas adversas ojalá no usan la moto y si la tengo que usar siempre hacerlo con la menor brusqueda posible menos velocidad más distancia y todas las maniobras de la forma más suave posible para conservar al máximo el agarre cierto y la estabilidad de la motocicleta queridos alumnos eso ha sido la clase del día de hoy espero que haya salido todo bien espero que hayan aprendido mucho les mando un abrazo cuídense mucho mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicates.cl y nos estamos viendo nuevamente mañana jueves a las 5 de la tarde para seguir completando el ciclo de esta semana mañana seguimos hablando de este mismo tema y mañana vamos a hablar de adelantamiento que es una de las maniobras más peligrosas que vas a encontrar en tu conducción diaria cuídense nos vemos chau chau y Gracias.